Música 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 Estamos luchando para que nos pongan el servicio 24 horas. Yo decía ahorita cuando hablaba con uno de los representantes, que nosotros tenemos la paciencia de Joss. Joss fue el hombre de mayor paciencia que yo cuando andaba con Jesucristo. Y esta vez, aunque guardando la diferencia, nosotros estamos luchando para que se nos ponga el servicio 24 horas. Porque no aguantamos más. Dimos un plazo de 15 días. Ellos nos manifiestan que posiblemente antes de los 15 días nos sorprenderán. Yo decía también que hay una pérdida que se les puede achacar el norte. El joven Edi Reyes, Edi José Reyes, que perdió la vida, fruto a ese tipo de situaciones del norte. Una pérdida que va a ser irreparable. Porque estamos hablando de un joven con todas las cualidades que tiene que tener un joven, con una crianza extraordinaria, que era el hombre más útil de esa familia y que lamentablemente hoy no está fruto de ese tipo de situaciones que el norte no ha creado. Usted puede observar todas las comunidades, los representativos de las comunidades que no están aquí. Yo le decía que en el único país del mundo que usted paga un servicio que no se le da en esa actividad. En otro país, esa gente podría ser pasible de una demanda. Tanto por la muerte de Edi, como también por la falta de no darle servicio. Porque cuando usted le cobra un servicio a un ser humano y usted no se lo da, usted le está arrojando a ese ser humano con un servicio que usted no le da. Y yo le decía que cuando pongan el servicio 24 horas, si fuera una institución que se respetara, por lo menos pudiera darnos un año de gracia por la tanta pérdida y los tantos dineros que nosotros hemos dado. ¿Qué tiempo tenía reclamándolo? Ay, eso tiene más de 10 años. ¿Más de 10 años? Más de 10 años. ¿Qué tiempo le dio el directorio? Bueno, nosotros pusimos un plazo de 15 días y ellos nos manifestaron que posiblemente nos sorprenderían que antes de los 15 días ya eso va a estar conectado el servicio 24 horas. Eso fue lo que ellos nos dijeron. Ahora vamos a esperar. Ojalá que no haya que llegar a esos extremos y que en 15 días ellos pongan el servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!